muy buenas amigos gamer soy eso gamer estoy aquí en este videojuego de braw hagan lo cual esto juego me lo recomendó un amigo mío alex game en 1987 aquí les voy a explicar algo básico del juego bueno aquí hay diferentes modos el cual podemos elegir el modo sencillo si quiere jugar ustedes solo el modo online el modo online aquí si podemos jugar los jugarlo entre dos solamente y aquí bueno este no sé muy bien pero voy a elegir este modo aquí pueden ver mira se pueden jugar de 4 un 2 contra 2 o solamente un versus que entonces le dan aquí a join ranking game bueno en esta parte podemos elegir el jugador como podemos ver aquí voy a escoger a este para confirmar le dan a la c dice que está listo para la batalla y le damos a la c de nuevo aunque me falta un poquito de práctica en este juego aunque soy nuevo si eso siempre pasa cuando eres nuevo en un videojuego pero solamente creo que ven cómo es la jugabilidad y todo eso señores entonces escogemos o meca fundilla conmigo y o es así para mí está para este mire este pitime tiene hasta los cojones toma 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 o si los me va a tirar no me deja no 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 baja hay que saber cómo que este hijo de la calceta me está dando tantos palos ven acá ven acá toma 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 con Sir Roland y comenzamos ok le damos a un clic derecho para coger la espada y veo que este uh 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 aquí voy voy a esperar a que venga ven 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 oh oh espérate oh no 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 ay joder mira mira me tumbó para abajo ese hijo de la calceta espérate no tengo arma no tengo arma ah ah no 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 ay dios mio he caído jejeje bueno vamos a escoger ah toma oh ah bueno oh ven ven vas aquí vas aquí mira bueno amigos eh jejejeje jejeje jejeje no tengo más nada que decir pues me acabaron conmigo y bueno no tengo más nada que decir soy eso gamer soy eso gamer y es dejaré en en la descripción de mi video le dejaré el link de mi página de facebook y también de mi twitter hay por cierto un dato muy importante este juego está gratis en steam lo pueden descargar aprovechen ahora es muy buen juego lo pueden jugar con sus amigos online y todo eso y nada nos veremos en la próxima cuídense y y nos vemos6